Hola amigos, soy DMM y aquí volvemos a cargar con Oddworld Soulstorm Espera, que voy a aflojar un poquito el volumen Porque en el anterior vídeo he visto que se escuchaba bastante alto Lo que no sé, el punto bien bien... Lo voy a poner así, espero que no se escuche muy alto Porque lo que quiero es que se me escuche a mí También os tengo que decir que están los vecinos Bueno, los vecinos, los paletas que están haciendo una casa justo al lado Puede ser que de vez en cuando escuchéis clon, clon, clon Pues así es como me tiene en la cabeza Imaginaros, ah, acabo de venir de currar Me apetecía, hoy vais a tener cuatro vídeos Sí, luego os pondré en la comunidad de esto diciendo que vídeos tenéis Y vamos a darle caña, va, no me rollo más Nos habíamos escapado justo Acordaros que nos habían descubierto, nos habíamos escapado Voy a subirme para mí un poco el volumen Se ve muy guapo este juego Mira, la ave Ah, nos trae la piedra esa ¿Por qué no nos lo das? En principio nos lo daba, ¿no? ¿Nos lo traía para nosotros? Que le han disparado, esa pobre cara le habían disparado ¿Me conoces? De pronto todo Oddworld sabrá quién eres Lo que no me acuerdo es por qué llevaba esto en la boca, tío A ver si alguien en comentarios me lo puede decir Pero, no, 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 no Nunca conocíai de ti Pero... no puedes Y... que tú me encontrulabas Me encont нрав spun Te lo sué a la que te No puedo salvar Pero puedes Te puedes salvar 5 Pero Aquí es donde nos mandan nuestra misión. Debemos encontrar al guardián. Y este pobre se muere aquí. Descanse en paz, camarada. ¿Y qué es lo que nos trae? Es como la piedra esa, ¿no? Quizá. Tengo mucha curiosidad por saber ¿Por qué llevaba esto? ¿Por qué estaba con la boca sellada? ¿Para que no cante, quizá? No me acuerdo, tío. Aparte, creo que nunca me ha pasado ninguno. Habré jugado uno o dos de los primeros, pero yo era muy pequeño. No sé qué edad tendría, pero me acuerdo que era pequeño. Pobrecilla, ¿eh? Un comentario de esos largos, largos, explicando un poquito lo que sería la historia de alguien que sepa más que yo. Me encantaría. Vale, hay que decir que veo que me está fallando un poquito el croma. Me está fallando. A chuparla, me pongo así, ya está. Miquelao. Venga. Dice, las ruinas. Se está destilando. Gamespeak. ¿Toca para hablar con un mudocon? Mantén pulsado para hablar con todos. ¿Gamespeak? ¿What? Saludar, esperar, prioridad de los objetivos, pasiva. Bueno, todo eso nos lo irán explicando, ¿eh? Esto deben ser los malos, porque van con los robots y tiene un poco la cara del malo. Me hace mucha gracia, los tentacurillos y estos... Están los paletas dando por culo. ¿Qué están haciendo? ¿Están esos moros fugitivos destruirán su propia escena? Suena idiotico, pero... eso es exactamente lo que se ve. Van Guamma por destruirme mi farm. Ok. Primero, espérate. Les voy a subir un poquito el volumen, tío. Es que... Hay puntos que se escucha flojo y hay puntos que se escucha alto. Bueno, lo voy a dejar así. Espera. Sleek se llaman los malos. O sea, los tentáculos estos. Vaya guaperas, ¿eh? Vaya guaperas. Vale, como otro medio tutorial. Vale, a ver. Reencuentro. Encuentro a los demás supervivientes, Mudocons, y averigua qué hacer después. Vale, vale, vale. Es esto, vale. Ok. Tenemos que buscar a los Mudocons. Hostia, que llega la nave. Que llega la nave. Uy, ahí hay algo, ¿eh? Te mantén pulsado. LT para cantar y usa L para moverle el orbe de energía vital para activar el bloqueo de energía vital. A ver. Vale, vamos a hacerlo. Vale, porque esto nos desbloquea esto. Y a ver si le doy aquí, por ejemplo, a este. A ver. Vale. Por tanto, ahora podemos bajar por aquí. Vale, punto de control. Escabullirse. Mantén LV para escabullirte, elevarte y saltar entre los enemigos silenciosamente. Y si yo cantaba, no los podía como controlar. Vale. A ver qué me sale aquí. Tecnología Glucon. Que impide que Abe use su poder espiritual para cantar. El problema es... Ahora como me escabullo. Ah, vale, vale. Arriba tenemos una barra. Vale, ahora se están poniendo tranquilos. Vamos. 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 Vale, ahora cuando cruce Baja, cabrón Baja Buah, la hemos liado Pardísima La he liado Pardísima Vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me ha gastado en el medio Que si se tiene que mover Irá a dormir ahí al lado ¿En serio? ¿Cómo entonces es que voy a irme? ¿Qué pasa justo por su lado? Mantén para robar Le puedo robar y todo Hostia Es un rollo grande de materia pegajoso Por eso es un método perfecto Para mostrar cierto control Y mesicordia Hacia tus enemigos Mantén para atar Vale, este está atado ahora Qué bueno, ¿no? Eso de la cinta ¡Ah! Y una vez atado Riquísimo Vale, quédate aquí Vale, aquí ya podemos ir a esta zona Tenemos Guardado esto Vale, aunque te digo una cosa, ¿eh? Aquí abajo hay algo, ¿eh? O allí hay algo, no sé Vale, ¿esto para qué es? Zona secreta encontrada Vale, ¿dónde está esto, no? Explorador Perfecto Pues ya tenemos Hemos sacado eso Ahora seguimos subiendo No, ¿qué haces? Aquí se ha quedado pillado No me jodas, ¿eh? Me ha quedado pillado Vale, por suerte tenemos que reiniciar desde aquí Ya puedes buscar a quien tú quieras Que yo me he caqueado Vale, volvemos a pillar esto Hace mucha gracia como rueda, ¿eh? Un artista Voy a intentar no quedarme pillado ahora Vale, ahora no Vale, esto deberíamos tenerlo a tope Ah, vale, porque aún no lo había pillado Vale Aquí pillamos botellas de agua Vale, botellas de agua Vale Eso es todo, no lo haces Y no, no lo hay No, no lo hay Bueno, no hay No, no hay ¿En serio? ¿Lo hemos quemado? Pobrecillo, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Ellos van contra nosotros. Por tanto, nosotros los quemamos. Yo creo que así ya puedo pasar. Riquísimo. Vale, dame más verbajes. Entiendo que estos sean botellas de agua. Y ahora miramos a ver qué nos pone aquí. Vale, o sea que tenemos que ir con sigilo, ¿eh? No me lo hagan. Gracias por ver el video. 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 Vale. Vale, vamos a parar el fuego este. ¿Ve? Vale, ahora tendremos que coger y subir para arriba, ¿vale? ¿Ve? ¿Ve? Vale, podemos ir haciendo ya ruido. Hemos saltado esa zona. Hemos quemado unos cuantos. De puta madre para arriba. Pero de aquí la ha liado. ¿Ve? ¿Ve? También puedes dejar los inconscientes o hacer que exploten. ¡Guau! Hacer que exploten. Primero hay que abrir la puerta esa. Vale, vale. Vale, hemos poseído a este. Vale. se nos ha acabado como el cante vale, ¿cómo hago que explote? vale, y aquí lo podríamos atar, ¿vale? igualmente le vamos a robar ¿qué tiene? vale, un poquito más de cinta perfecto, pues nos hemos pasado también esta zona, ¿eh? muy bien, muy bien vale, aquí tenemos que vale, aquí tenemos que cantar cogerlo a él darle a la palanca esta ¿y cómo hago que exploten? vale, aquí a mí ahora vuelve a salir otro vale, o sea, aquí siempre sale uno de estos qué bueno, ¿no? eso de que explote curioso y divertido mirad que hay por ahí la nave del cabrón vale, en este caso a este espérate tendremos que tirar brebaje vale, este se está quemando perfecto, por ahí nos están buscando está muy guapo el juego, ¿eh? vale, por tanto aquí sí que puedo cantar, ¿no? ¡toma! esto lo explotamos como mola como mola, tío, el juego le vamos a robar oye, pues al otro también lo voy a tirar, ¿eh? lo tiro desde arriba y ya toma por culo ah, que no se ha muerto pues lo exploto venga, seguimos subiendo está muy guapo, tío, el juego vale, ya hemos encontrado los demás mudocons vale, pues parece que no pero es una buena pateada, ¿eh? hasta allí ya nos queda un buen viajecito, ¿eh? mierda madre, nos ha jodido lo que es el puente mira todos los mudocons por ahí escapando vale, aquí tenemos un punto de control hostia, hay minas vamos a mirar esto minas bofetada ten cuidado las minas bofetadas son peligrosas desactivalas enganchándote B y tocándolas luego X a ver, ¿cómo, cómo? ¿cómo? ¿cómo? eh, qué falso me había parado hay una manera más fácil de desactivar esto hostias no, pero la otra la tengo que hacer por narices sí o sí, ¿eh? ¡eh, eh! ¿pero qué me estás contando? no venga, loco a explotar qué guapo, ¿no? también esto de las minas no me acordaba me suena bastante, ¿eh? el tema de las minas la verdad que me suena bastante pero no me acordaba venga, aquí le tenemos que dar a esto ¿queréis que llego? sí escuchan mi cante aquí había un punto de control vale, rellenamos la barra por ahí están los mudos con se escapando a chuparla hostia, nos ha freyó la máquina esa vale, por ahí no hay nada más no, pero ¿qué haces? ¿qué haces, tío? pero si le estaba dando atar vale, pues a ese hay que hacerlo explotar ¿eh? no, realmente ya llegamos vale, este vale, este lo tiramos vale, recargamos un poquito me hace mucha gracia a todos los mudos que nos por ahí detrás corriendo, ¿eh? vete, toma por culo lo he dejado aturdido ¿no? lo atamos le robamos vale, hemos conseguido más cinta vale, vale, vale vale, como que podríamos subir por ahí aunque también se puede ir por aquí abajo por tanto pensaba que había apagado el fuego vale, ahora sí vale, cogemos esto zona secreta encontrada muy bien lo que nos daba era más vida, ¿no? si no recuerdo mal las mierdas estas creo que sí vale, punto de control hombre, hemos cogido bastantes cosas Alf, estoy aquí hostia, mira como están disparando a la peña vale, tenemos que salvar a los movecons de los que les disparan vale, y que puedan llegar hasta ahí venga, vamos a ello, ¿eh? venga, ¿cómo nos deshacemos de esta gente? ahora lo veremos, ¿vale? ay, ahí había una caja ah, vale, la podemos quemar, ¿no? entiendo que sí entiendo que esto se puede quemar y por tanto nos darán brebajes ¿cómo que no se quema? vale, ahora sí oye, me estoy quemando me estoy quemando han explotado ah, bueno, pero hay algo más abajo como que no me has parado el agua lo que es complicado es a veces esto, ¿eh? mover una mierda esta ahora ¿no? bueno, pues corremos así hasta que van por culo vale, hemos pillado botellas de agua esto nos viene de lujo vale, entonces ¿cómo nos escapamos? bueno, hacemos que no les disparen vale, por aquí, ¿no? entiendo vale, esto no sé qué me abrirá pero hay que darle seguro vale, me abre la puerta esa vale, tenemos unas cuantas botellas más de agua vale, por tanto ya podemos vale, vamos a llevar a la almenda este vale, por aquí no hay nada, ¿no? vale, lo hacemos explotar vale, estamos llenos ya de botellitas de estas creo que no puedo cogerlos no, me lo frían va, pues esto es un poco una putada, ¿eh? vale, hemos conseguido parar esto vale, a ver si bajan el nivel de de aviso vale por suerte las minas están bloqueadas oye, ¿por qué no paran como de hostia, esto es una aliada? no, las, porenti no, no, no por suerte las minas Vale, ¿los hemos liberado? Vale, y con este podemos dispararle a ese Vale, muy bien Nos hemos pasado esta zona No ha sido tan complicada, eh ¿Por qué no me ha subido ahí? Bueno, no, tiene que ser por aquí, eh Ahora El tema es, ¿con ellos puedo ir? No creo, ¿no? No Vale, ¿hemos hecho que realmente les dejen de disparar? Vale, ¿de alguna manera hay que pasar por ahí? Ah, lo veo Vale, ahora se nos abre esa puerta Vale, punto de control Estos son botellas de agua, ¿no? Vale, ya estamos a tope, creo A ver, ¿qué es esto? Sí, botellas de agua también Venga, seguimos avanzando Punto de control Vale, a ver, ¿qué hace esta gente cuando están tranquilos? Vale, cambiaremos a esto Por tanto, eso explota y ese también se muere Vale Bueno, entiendo que el fuego tiene que como pasar un rato, ¿no? Para que de esto Porque es que estoy tirando un montón de botellas de agua Vale Vale, por aquí no puedo pasar Vale, hemos podido atordir a este Tratamos Le robamos Y uno menos Vale, perfecto Lo quemamos Cogemos un poquito de botellitas de agua No tenemos muchas, ¿eh? Por eso A la que yo también Ah, bueno, pues mira No ha ido mal del todo Vale Paramos esto Cogemos unos prebajillos más Por si nos hacen falta Uf Vale, podemos dar aquí ¿Y esto qué sería? Vale Vale Como que nos ha subido la otra y ha bajado esta, ¿no? ¿Esto qué sería? El paso de la mina Lanza minas atordidoras para fijarlas y atordir a los slicks que pasen Pero cuidado No vayas a pisarlas tú Vale Vale, nueva receta de elaboración Las minas ¿Cómo se elaborarían? Elaboración Vale, aún no me sale Vamos a ir con sigilo Aquí hay más taquillas A ver si podemos coger algo Vale, vacío Un poco más pensaba que se me iba a quedar a mí, ¿eh? Me agarratamos Le robamos siempre Cuadrado de cobre encontrado Vamos a seguir pillando cosas Minas Ah, vale, es la llave de esto Vale, aquí ahora tendremos que ir jugando un poquito con las minas Ok Le damos aquí leña al monomix Corre Corre ¿Qué momento? ¿Qué momento de tensión? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Le matamos a este Aprovechamos para robarle Vale, estamos llenos Aprovechamos 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 Fiz V simultáno Aprovechamos Deja Saldana Vale, lo atamos Le robamos la cinta por lo menos Vale, nos ha pegado un calambrazo, eh En la máquina esta No me deja cantar Por lo que me gusta a mí cantar en la ducha, ¿no? ¿A que nos hemos escondido? Pero bueno Nos hemos escondido en la taquilla Creo que he escuchado algo ahí, ¿no? Me va a llegar hasta ahí Venga, lo atamos Le seguimos robando todo lo que podamos Vale, entiendo que quizás esta es para escondernos No, esta nos da más minas Vale, no sé si será este un sitio secreto O por aquí teníamos que ir Vale, creo que por aquí entonces teníamos que ir Dejarme ver un segundo Vale, no ¡Los dos! Vale, vale, no Vale Vale, vale, vale algo, ¿no? Me ha freído eso, ¿eh? Creo que no nos quita vida, ¿eh? Vale, aquí no hay ningún sitio secreto, ¿no? Vale, hay algunos movimientos que a veces cuestan un poquito, ¿eh? Hay que decirlo. Vale, aquí podemos llegar a subir. Vale, quizás puedo hacer esto. Es súper divertido, tío, cuando explotan. O por lo menos a mí me hace gracia. Vale, el tema es... ¿Para qué me sirve la puta palanca esa? Vale, aquí nos baja eso, pero la palanca entonces ¿para qué servía? No lo sé. Vale, esto es fácil. Nos tenemos que ir escondiendo del láser. Vale, aquí debería volver. Venga, seguimos. Muy bien. ¡Muy bien! Y nada, chicos. No hay un punto de control. Me gustaría guardar aquí. Vale, me gustaría guardar la partida porque ya es un capítulo bastante largo. Y aparte yo tengo que hacer la comida, que ahora viene mi mujer de trabajar. Y voy a prepararle la comida. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el capítulo. Y hasta luego. Chao, chao.